Presentamos Entrevista Operativos de control en diferentes áreas. Quisiera comenzar, Mayor, y gracias por estar acá, quisiera comenzar preguntándole en torno a los operativos por el toque de queda. Ayer se anunció que desde el día sábado el toque de queda a nivel nacional se extiende desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. En el caso de Guayaquil se mantiene desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero, ¿cuáles han sido los resultados de estos operativos? La gente sigue infringiendo el toque de queda pese a las disposiciones. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes. Efectivamente, la Policía Nacional se encuentra activada a nivel nacional con sus 51 mil hombres realizando los controles frente a este decreto de estado de excepción que las autoridades lo han manifestado así. Dentro de este decreto está el toque de queda que está implementado a partir del día sábado efectivamente desde las 19 horas para todas las provincias de excepción del Guayas que se mantiene desde las 16 horas. Efectivamente, hemos visto la colaboración, es importante recalcar allí, de la mayor parte de la ciudadanía, principalmente en la ciudad de Quito, hemos evidenciado la colaboración de las personas frente a este estado de excepción y el toque de queda. En cuanto a Quito, sí, antes de pasar, en cuanto a Quito, ¿hubo detenidos ayer por el tema del toque de queda? Todos los días nosotros, dentro de los 14 puntos de control, los checkpoints que realiza la Policía Nacional, 14 a nivel urbano y 5 a nivel periférico en la entrada de la ciudad, se realizan controles. Estos controles están direccionados al cumplimiento de la movilidad de los vehículos y de las personas. Es allí que se realizan citaciones en el caso del incumplimiento a la movilidad en vehículos y también a las personas se les realizan partes respectivas, aquellos que incumplen el toque de queda. Ya tenemos a nivel nacional 250 detenidos, la mayor parte de ellos en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente. ¿Y a qué cree usted que se debe esta situación? En que hay provincias en las que hay mayor cantidad de detenidos por infringir el toque de queda y en otras no. Bueno, yo creo que ya responde a una condición de corresponsabilidad, de concientización de los ciudadanos y valga aquí la oportunidad para nuevamente hacer un llamado. Por favor, conciudadanos, quédense en casa. Las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, la Policía Nacional están haciendo sus esfuerzos, al igual que los comunicadores, que los empleados de la salud pública, bomberos y todas las personas vinculadas a prestar el servicio a las personas a fin de que no existan desabastecimientos. Pero necesitamos también la colaboración de los conciudadanos para que nos ayuden desde sus casas, quedándose al interior de las casas. Exclusivamente salgamos en aquellos casos de suma emergencia, en aquellos casos que justifique salir bajo las medidas y parámetros que ya están establecidos. Ahora, recordémosles un poquito, bueno, que los controles obviamente seguirán y se van a intensificar en diferentes sectores de la patria, principalmente en la provincia de Uruguayas. Pero, ¿hay sanciones para aquellos que infringen con el tema del toque de queda, del pico y placa? ¿Hay sanciones legales? Efectivamente, ya tenemos varios ejemplos en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Vinces ya fue sancionada una persona, igualmente en la provincia del Guayas, con dos, tres meses de cárcel, dependiendo de las circunstancias en las que se hayan desarrollado la evasión de la medida preventiva. En el caso de los vehículos, también son sancionados por la autoridad pertinente, en este caso la autoridad de tránsito, con el 50% de un salario mínimo, de un salario básico, y de igual forma la reducción de nueve puntos en la licencia de conducir. Nuevamente, es bastante difícil que pongamos un policía a controlar a cada uno el cumplimiento de esto. Ya depende también de un compromiso, ya depende también de la concientización que tengan las personas para que nos colaboren en esto. Estamos tratando de un asunto de vida, de un asunto de salud pública, en el que podemos ser inclusive hasta portadores para traer el virus a nuestras casas, a nuestros seres queridos. Por eso, nuevamente, quédense en casa y salgan exclusivamente en emergencia. Mayor, ¿qué pasa con el tema del denominado cerco epidemiológico en diferentes sectores de la patria? Entiendo que la policía es la responsable directa del control para evitar que se infrinja el denominado cerco. ¿Cuántos casos han evadido este cerco? Así es, a través del COE nacional nosotros somos responsables y recibimos las disposiciones para que realicemos el control del cerco epidemiológico. Aquellas personas que han sido aisladas preventivamente en sus domicilios, en los diferentes puntos donde están establecidos, la policía nacional está realizando el control, la supervisión y lo realizamos tanto in situ en el lugar donde se encuentran aislados, como también utilizando otras vías como es la tecnología a través de llamadas telefónicas. Pero hemos identificado también aquí la evasión de estos cercos epidemiológicos. 36 personas han evadido hasta el día de hoy y eso obviamente ocupa el tiempo y la gestión de nuestras unidades investigativas y de inteligencia para localizarlos nuevamente y trasladarlos al cerco epidemiológico. Es aquí también importante indicar que todos estos casos están siendo levantados a través de un parte y puestos en conocimiento del COE nacional, quien al final de esta epidemia, de esta emergencia que estamos pasando, realizará un análisis y pondrá en conocimiento de la autoridad para que se inicien las instrucciones, los procedimientos legales y las sanciones respectivas. Juicios penales. Me imagino que está encaminado por esa vía. Ahora, el hecho de violar el cerco epidemiológico, porque quienes están dentro de un cerco epidemiológico son personas de alguna manera con mayor riesgo por haber estado justamente vinculadas a personas positivas, por un lado. Pero esto no solamente que es un riesgo para la comunidad, sino también es un riesgo para la comunidad en general, para los uniformados, la policía que tiene que estar directamente buscando a estas personas, entiendo yo, haciendo inteligencia, buscando y luego movilizándoles a los lugares donde tienen que hacer la cuarentena. Así es. Hay que recordar a los ciudadanos que, como Policía Nacional, no solamente estamos preocupados de realizar los controles, que ahora es nuestra prioridad el cumplimiento de estas medidas que las autoridades han determinado, sino también continuamos con nuestra acción de control del orden público, ¿no es cierto?, de control de la seguridad de todos los ciudadanos y también del control de estas otras actividades. Les pedimos a todos que, bueno, de alguna forma colaboren con la institución policial, que sean nuestros ojos y nuestra guía, pero que también sean aquellas personas que llamen la atención a aquellos ciudadanos que no están colaborando en esta actividad. Pudimos ver informaciones de ciudadanos que, por ejemplo, en Carapungo, en el norte de Quito, les habían encontrado libando en grupos. Esto ocasiona no solamente un problema nuevamente para la comunidad, sino también para la Policía Nacional, porque entiendo que ustedes tienen que adoptar procedimientos en estos casos. Así es. Nosotros, como Policía Nacional, hemos identificado casos sorprendentes frente a esta emergencia. Como usted bien lo dice, nos encontramos con procedimientos, con auxilios, en los que la comunidad nos llama porque se encuentran libando en la vía pública, porque se encuentran realizando fiestas en los domicilios. Hay que entender aquí, las autoridades lo han dicho muy claro, nuestra cúpula policial, mi comandante general, la ministra de Gobierno, el señor vicepresidente de la República, en todos los medios lo han recalcado. No se trata de vacaciones. Esta oportunidad que se nos presenta a nosotros de estar con nuestros seres queridos es la oportunidad para realizar o desarrollar el teletrabajo, para desarrollar actividades escolares con nuestros hijos, para volvernos a encontrar en familia y aprovechar estos instantes para juntos poder superar esta emergencia. ¿Cuántos policías en este momento han tenido que sufrir las consecuencias y entrar en cuarentena por las diferentes tareas que realizan ustedes? Se hablaba de dos policías. ¿Ha subido el número? Así es. Nuestro comandante general indicó recientemente, hace un par de días, en los medios de comunicación, que por nuestra función policial es bastante compleja. Estamos en contacto permanente con las personas y eso es importante que todo mundo lo conozca. La Policía Nacional está dejando de lado sus familias, está dejando de lado sus hijos, ¿no es cierto?, para velar por la seguridad de toda la comunidad. Y de allí nace la preocupación, nace la necesidad de que la comunidad nos colabore quedándose en casa. El contacto permanente que tenemos con los ciudadanos hace que seamos mucho más vulnerables, a pesar de que contamos con las medidas preventivas, las medidas de seguridad, de bioseguridad, el estar en contacto nos hace cada vez más vulnerables. Ventajosamente, no tenemos muchos casos de policías. ¿Cuántos casos hay en este momento? Específicamente, hablaba mi comandante general de dos casos que tuvieron que realizar un auxilio a una persona que después fue detectada con el COVID-19. Obviamente, el cerco epidemiológico entra dentro de este perito. Ellos están aislados. Y sus policías se encuentran aislados cumpliendo su cuarentena. ¿No se han sumado a estos dos casos más policías? Bueno, a nivel nacional usted conoce que cada día tenemos estos procedimientos y obviamente se irán sumando. Yo espero que no sean muchos, pero estamos siempre en ese riesgo. Mientras tanto, Mayor, entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque en esto hay que insistir, el tema del toque de queda no es una disposición así nomás que se la puede infringir porque uno quiere. Hay procedimientos y hay acciones legales, consecuencias por infringir el toque de queda. El hecho de evadir el cerco, en este caso epidemiológico, también tiene consecuencias. El hecho de vulnerar o evadir el tema del pico y placa tiene consecuencias. La gente debe entender justamente esta situación. ¿Cuál es su mensaje frente a aquellos que están en este momento infringiendo, que son la minoría? La mayoría creo que estamos haciendo lo correcto en cumplir con las disposiciones oficiales y del gobierno. Pero ante esta minoría, ¿cuál es su mensaje? Bueno, justamente es una minoría de ciudadanos que todavía no aceptan o no concientizan las medidas que están adoptando las autoridades. Decirles que efectivamente esto se está realizando por salvaguardar las vidas de todos los ciudadanos a nivel nacional. Y hago nuevamente el llamado, quédate en casa. Si es que no lo haces, pues vamos a aplicar con la fuerza de la ley las sanciones que sean pertinentes. Porque no es posible ni es justo que por personas que son la minoría, que no aceptan estas condiciones, que no aceptan este aislamiento preventivo que todos debemos sujetarnos, pongan en riesgo a la mayoría de la comunidad. Por eso nuevamente, quédate en casa y déjanos realizar el trabajo, déjanos que la Policía Nacional mantenga tu seguridad y garantice el abastecimiento de alimentos y de insumos médicos a todas aquellas personas que lo necesitan. Quédate en casa nuevamente. Gracias al mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Hacemos una pausa en Telerama Noticias y tendremos más información para ustedes. No se vayan.